Hola, ¿cómo estás? Mira, el video de hoy está muy interesante. Aquí están mis notitas de esta mañana. Y pasa que lo que yo te voy a hablar hoy, hace días que venía meditando en mi cabeza y yo dije como que, ya, este es el momento especial para hablarlo. Y a mí me encanta hablar de la diversidad de cada ser humano, cómo cada persona es tan diferente. Y yo no sé si tú has escuchado específicamente este versículo en la Biblia que está en Mateo 23, de 11 y 12, versículo 11 y 12. El que es el mayor entre nosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. Y yo siempre había leído como que este versículo y no me cuadraba como que cómo ponerte por debajo era beneficioso. Pero ya luego yo entendí a quién era que Jesús se lo estaba diciendo. O sea, era a personas que estaban, por así decirlo, haciendo las cosas de manera doble moral. O sea, que entendían que estaban muy en las cosas de Dios, pero realmente hacían otras cosas. Y yo decía como hoy en día, ¿cómo eso aplica realmente? Porque hay un grupo de personas y ahí es donde voy a la diversidad que tienen el problema de que tienen baja autoestima, de que siempre son muy complacientes, de que ponen sus necesidades de último. Y esto puede ser perjudicial a veces porque esas personas se dañan. Luego se sienten usadas o menospreciadas porque dan tanto, pero no dan desde la abundancia, sino que dan desde el te doy para que me quieras, te doy para que me apruebes. Entonces, yo entendía que en este caso, al humillarse de esa manera, no iban a ser exaltados porque no tiene como lógica en este mundo real. Y por eso es que voy a la diversidad. Porque no es que este versículo no es para todo el mundo, porque sí lo es. Tú nunca puedes llegar a enaltecerte tanto que pienses que todo el mundo está por debajo de ti. Eso nunca. Y hay personas hoy en día que realmente sí hay que bajarle un poco a nuestro autoconcepto, que tenerlo tan alto tampoco es bueno que sintamos que nosotros somos un dios en la tierra porque no es así. Y luego, porque yo siempre he tenido como esta cuestionante porque yo era así, como una persona muy complaciente. Y yo entendía que quizás humillarme más no era la solución. Hasta que obviamente después investigo más el contexto de estos versículos y me doy cuenta de a quién es que Jesús se lo dice. Pero lo que me dio como la respuesta a lo que yo buscaba fue en Romanos 12.3 que dice Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Si no, piense en sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Y hay otro versículo que dice, o sea, otra versión, perdón, que dice piense de sí mismo con cordura. Es decir, no es que te vas a tirar por debajo diciendo que tú eres una basura, una porquería, pero tampoco es que te vas a enaltecer tanto de una manera que tú te creas que eres la reencarnación de Dios en este mundo. Sino con moderación y cordura. O sea, lo que tú eres y ya. Ni más ni menos. Pero para que no haya confusiones siempre es bueno venir a la palabra de Dios. O sea, ¿quién Dios dice que eres? Dios te dice desde un inicio que tú eres amado. Eso quiere decir que tú no puedes sentirte menos que nadie porque ya Dios te dijo que te ama. Dios te dijo ya que te esfuerces y seas valiente. Es decir, que tú no me puedes decir que eres cobarde. Tú no me puedes decir que eres vergonzoso. O sea, tu identidad está en lo que es Dios. Y a veces confundimos el dejar que nos pasen por encima con falsa humildad. Y yo digo falsa humildad, te voy a decir por qué. Porque a medida yo leo las historias de Jesús y las cosas que Él hizo en la tierra me doy cuenta de que Él sabía quién era. Jesús tenía su identidad firme. Cuando Satanás lo tentó, cuando Él tenía 40 días en el desierto, Él pudo deshacerse de él porque Él sabía quién era. ¿Y tú crees que eso lo hace una persona que se siente una porquería? ¿Tú crees que eso lo hace una persona que se siente que no vale nada? No. Jesús sabía quién era. Pero ¿qué pasa? Él lo sabía con moderación y cordura. Jesús sabía de cierta manera que Él no estaba por encima de Dios. Él sabía que estaba en una misión importante. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que tú no puedes decir que porque tú vas a servir a los demás, tú no sirves, que eres una porquería y que te vas a arrastrar. Ese no es el punto. Aquí Dios nos ha dado un cerebro, nos ha dado la posibilidad de pedirle a Él mismo sabiduría para que nos ayude a interpretar las cosas que Él quiere que sepamos. Y yo te quiero decir que hablando mal de la creación de Dios, tú no le estás haciendo un favor a nadie. Claro, hay que pensar con cordura y moderación sobre nosotros. Y la mejor forma de tener claro quién tú eres es yendo a la palabra de Dios y sabiendo lo que Él dice de ti. Desde antes de tú nacer, desde antes de tú ser concebido en el vientre de tu madre, ya Jesús te amó y te conoció. Es decir que eres especial. Eres especial. Pero nunca puedes subírse a la cabeza de que tú eres mejor que los demás. Porque así como tú tienes un propósito especial, Dios tiene un propósito especial con los demás. Y yo creo que por eso también es que este versículo está aquí. Que dice que el que se humillen será enaltecido. Se refiere a que estamos hechos para servir. O sea, cuando servimos a los demás, nuestro corazón se engrandece porque el amor de Dios se expande, la bendición se expande. Y al final yo creo que ese es el objetivo. Pero nunca tú menospreciarte a ti y mucho menos menospreciar a nadie más. O sea, enfocarte siempre en el interior y no en el exterior. Porque eso era lo que hacían estas personas a los que Jesús les dirigió estas palabras. Ellos querían el mejor lugar en la mesa. Ellos querían ser tratados de manera especial por entender que sabían de la palabra y no. O sea, tú tener a Dios en tu corazón y seguirle de verdad es saber que tú estás a disposición de los demás. Pero no significa que tú te tienes que menospreciar. Porque entiendo que a personas con un corazón muy bueno, muy sano, pueden interpretar que tienen que ponerse a la merced de todo el mundo y hacer lo que todo el mundo te diga. Y no, mira, Jesús tenía actitud. Y a mí me encanta leer la Biblia ahora. Yo siento como que he podido abrir los ojos y ver las cosas de una manera diferente. Jesús tenía actitud. Jesús, ¿se acuerdan cuando él derrumbó todas las cosas en el templo porque estaban haciendo cosas que no debían? Eso no lo hace una persona que no tiene actitud. O no lo hace una persona que no se cree valiosa. Él sabía que andaba en una gran misión. Y Jesús fue humilde cuando tuvo que serlo, pero cuando tuvo que presentarse con autoridad también lo hizo. Y vuelvo al punto porque es que la Biblia nunca se contradice. Todo está. Y hay que pedir sabiduría para saber interpretarlo. Nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener sino que piensa en sí mismo con moderación y cordura. Es decir, no hay excusas para tú ponerte por debajo. No hay excusas para que tú no te quieras y basarte en que tú tienes que ser despreciable para que te quieran. No necesariamente, ¿verdad? Pero yo sé que yo le estoy hablando a alguien específico. Yo sé que le estoy hablando a alguien que entendía que quizás arrastrándose y darlo todo por una persona que no lo valora, así te iban a querer. Y este no es el punto. Piensa contigo con moderación y cordura, pero para saber quién eres, pon tu identidad en Cristo. Él nunca te va a decir cosas feas. Dios a ti no te va a insultar. Dios a ti no te va a decir que tú eres una tontería. Y al contrario, la obra que Él comenzó en ti la va a ir transformando y transformando. Incluso se dice que lo vil del mundo y despreciable, Él escogió porque Él no le tiene miedo a tus errores, a las cosas que tú encuentras más en ti. Él está dispuesto a transformarlo. Así que mírate con cordura, pero más aún, te invito a que te mires a través de los ojos de Dios. Dios a ti no te va a decir